Música El cuarto, el corredor, José. Le recortamos a todos los acompañantes de los corredores del nuevo evento. 164, Jorge Ortizan, 155, Jorge Cotto. 167, Jorge Ortizan, 155, Jorge Ochoa. ¡Gracias! 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 Ya voy como cogiéndole más como el juego a lo que es la ruta. El golpe, el golpe. Ajá, hoy siento que pensé que era una colono plana pero no, realmente tenía unos repechos de mucha potencia entonces creo, y era parte muy corta entonces creo que me benefició y gracias a Dios se dio el triunfo. El viento, había muchísimo viento, nos pegaba mucho de lado, me asusté en unas ocasiones, pensé que me iba a caer pero no, estuvo todo muy bien, gracias a Dios. ¡Gracias! La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 La verdad, primero que todo agradecerles a mi equipo de Canal Special Olympics La verdad, agradecerles a mis compañeros por la confianza a Monseváis por toda la confianza que me ha puesto a mí esta temporada y bueno, la verdad muy contento, es una contrarreloj bastante fuerte con viento de helado y bueno, sabíamos que había que ir al 100% ya que es una contrarreloj que no se puede guardar uno o nada por la distancia que son 15 kilómetros, la verdad es que hice un tiempo bastante bueno para mantener un margen de distancia en lo que resta de la vuelta también con compañeros que están adelante casi que haciendo el 1 al 3 entonces eso me pone muy tranquilo para controlar una carrera contra el equipo en estreca, al final son una escuadra bastante fuerte que nadie es un secreto que va a ser los rivales directos sabemos que lo más importante de todo esto es que el triunfo se quede en el equipo sin X razón me llegara a pasar un desperfecto mecánico o una caída, algo así sabemos que hay compañeros que pueden agarrar la batuta del equipo es un equipo con compañeros bastante maduros como en el caso de Víctor en el caso de muchachos como Casillas y bueno, el Pablo Alarcón que el año pasado ganó la Vuelta Iquito antepasado ganó la Vuelta Iquito entonces es un equipo bastante maduro y con juventud, con mucha hambre de triunfo que al final están ahí pendientes de cualquier error o que se nos vaya a complicar la carrera en teoría venimos cinco compañeros, no nos podemos dar el lujo de salir atacando o salir con la carrera libre, tenemos que controlar muy inteligentes ya que no podemos arriesgar a que ellos con siete ciclistas nos vayan a complicar la carrera y vayamos a perder esa general también que estamos posicionados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!